Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, bienvenida a TV4, bienvenida más allá del deporte. Muchísimas gracias, pues una vez más estoy aquí, ya es mi segunda casa y pues muy agradecida por la invitación. Pues platícanos rápidamente, ya estás en los Juegos Panamericanos de Lima, que estarán realizando este año allá en Perú. Platícanos cómo fue tu calificación, precisamente esta ajuste internacional. Pues bueno, era algo que pues desde noviembre del año pasado estábamos buscando, hubo un torneo que es la Copa Norteamérica, ahí tenía que ganar primer lugar. No obtuve el primer lugar, pero sabíamos que ahora en el campeonato panamericano, que fue hace una semana, era la clasificación y ahí clasificaban los primeros dos lugares. Entonces, pues se nos dio, tuvimos muy buenos puntos, ahora fue una manera de calificar diferente, fue una nueva forma de calificar las catas. Ahora se da por puntos y no por banderas, entonces experimentamos ese nuevo sistema de competencia y nos fue muy bien. Clasificamos la de Canadá y yo, entonces pues muy contenta, muy emocionada, porque aparte no voy solo en cata individual, sino obtuve otra plaza, que es cata por equipo, junto con otras dos chicas que son mis compañeras de equipo y pues muy felices, muy contentas y pues es un gran reto que tenemos que cumplir. Ahora, Cintia, fue Olimpiada Nacional, bueno, fueron torneos infantiles, mundiales, centroamericanos, ahora panamericanos, ¿cuál ha sido la base para cumplir estos objetivos que te trazaste desde un principio? Híjole, diría muchas cosas del entrenamiento, el apoyo de mi familia, pero yo creo también la terquedad, yo le llamaría que fui muy terca. Soy muy terca y la verdad es que eran cositas o pequeñas metas que yo veía, al principio las veía a largo plazo y cuando se me empezaban a dar, me cayó el 20 y dije, o sea, es posible, puedo hacerlo y lo voy a lograr y aquí estoy. Muy agradecida con toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta ahora y sabemos que falta mucho más por recorrer, entonces, muy contenta. ¿A qué se va a enfrentar Cintia Larrué en Juegos Panamericanos? Pues bueno, hay grandes competidoras, claro, está la Dominicana, la de Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Colombia, pero yo creo que con este nuevo sistema que les comentaba que está en curso desde a principios de año, es prácticamente mejorarte a ti misma, porque no compites contra una u otra, sino que te dan una calificación por el desempeño que tuviste en esa cata, entonces, creo que superarme a mí misma es yo mejorarme, yo sentirme mejor, ver mi puntuación y mejorar lo que hice ahora en el Panamericano, subir esos puntos, esa calificación que tuve en cada una de mis catas. ¿Cómo van a ser estos cuatro meses para Cintia Larrué en lo personal, entrenamientos, para que en julio llegues en tu mejor momento a los Panamericanos? Pues bueno, hay proyecto de la Federación Mexicana de Karate, de concentrarnos a partir de prácticamente ya, dentro de dos, tres semanas, prácticamente nos quieren concentrados, nos comentan que tienen pensados varios campamentos, entrenamientos fuera, en Europa, etc., entonces, pues vamos a ver lo que nos proporciona la Federación, y pues de nuestra parte, o de mi parte en este caso, es el trabajo y el compromiso que aquí sigue, aquí sigue estando, y pues esforzarnos, ¿no? Yo creo que el sacrificio de también estar lejos de la casa, de tu familia, ya es bastante, pero muy contentos. Cintia, a pesar de que eres muy joven, te estás convirtiendo en un ejemplo, ¿no? Para todos estos jovencitos que también gustan por el karate, que también gustan por el deporte, y que bueno, si ya vieron que tú pudiste, ¿por qué ellos no pueden, no? Esa terquedad también de la que hablabas, de no darse por vencida, de buscar las cosas, ¿qué le puedes decir tú precisamente a todos estos jovencitos que vienen detrás de ti, que también quieren representar a su país en competencias internacionales, en esta disciplina de karate? Pues mi consejo yo creo sería el no darse por vencidos, hay muchos talentos, muchas niñas, muchos niños, que porque no se les da el resultado en su primera, segunda competencia, desisten y creen que no son buenos, y a nadie le va bien a la primera. Siempre he dicho que la carrera de un deportista es como en un maratón, a lo mejor empiezas mal en tus primeros cinco kilómetros, en los diez, pero realmente el que llega y culmina es el que aguantó, el que nunca se vio por vencida y por su mente nunca pasó, el no lo voy a lograr. Entonces yo creo que ese sería mi consejo, el que nunca se rindan, que no esperen que les salgan las cosas a la primera porque a nadie le salen, y trabajo, el trabajo duro siempre va a vencer al talento, entonces hay que esforzarse, hacer sacrificios, y estar consciente de los sacrificios para poder lograr una meta. Y ser percos, eso sí. Y ser percos, sí. Oye, Cintia, el día de hoy el gobernador del estado hace un anuncio importante para todos los guanajuatenses, especial los deportistas, te incluye, por supuesto, con este centro. Vamos a escucharlo y me das tu opinión después de estas declaraciones de Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, que hizo justamente esta mañana en la presentación de su plan de gobierno. Construiremos la Escuela Grandeza del Deporte. Esta es una escuela que prácticamente será una villa para deportistas de alto rendimiento. Y es importante esta escuela porque nos va a permitir generar mayores deportistas de alto rendimiento. Y aquí tenemos de verdad gente que nos hace sentir muy orgullosos de lo destacado que están haciendo. Nuestra meta es que Guanajuato esté en los primeros cinco lugares del medallero de la Olimpiada y para la Olimpiada Nacional. Por eso tiene mucha relevancia esta villa para deportistas de alto rendimiento. Vamos a estar dentro de esos cinco lugares y van a ver qué se puede lograr. Bueno, ahí está el gobernador del estado de este anuncio que hace justamente hoy por la tarde, ya allá en Silao, en el Parque Bicentenario. Cintia, un lugar para todos los deportistas, una villa justamente para aquellos de alto rendimiento, para que se tengan más todavía. Y por supuesto, buscando una mejor posición en la Olimpiada Nacional, donde ya te tocó participar, donde fuiste parte importante para subir escalones, hoy Guanajuato como séptimo, buscando que entre los cinco. ¿Qué opinión te merece justamente esto de Diego Simón? Para mí creo que es una gran noticia. Yo la verdad lo vi, lo escuché y me emocioné muchísimo. Creo que estamos haciendo cosas que otros estados ya habían estado haciendo tiempo antes y a lo mejor es ese pequeño escalón que estamos dando para competir contra esos estados fuertes, contra esos estados que son potencia. Creo que es una muy buena oportunidad para concentrar, realmente concentrar, porque hay muchas distracciones que puede tener un deportista, tanto como a lo mejor los amigos, bla, 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 la escuela, no es un distractor, aclaro, pero obviamente te quita un poco de tu atención o del enfoque que le quieres dar. Se consiga mezclar los que no afectan una y otra, ¿no? Exacto, entonces creo que es una muy buena estrategia, considero que es un gran paso para Guanajuato y ojalá todos lo aprovechemos, ¿no? Porque muchas veces están las oportunidades, pero por pretextos o X o Y razón no lo hacen y no lo aprovechan y yo personalmente creo que es una muy buena decisión, una muy buena propuesta, un gran proyecto que espero que el karate guanajuatense estemos contemplados y podamos utilizarlo para mejorar nuestro desempeño. Seguramente sí, Chavo. Seguramente así será. Pues bueno, nos queda menos de un minutito, Cintia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche aquí en Más allá del Deporte y bueno, por supuesto, estaremos al pendiente de lo que suceda con Cintia Larrué en estos Juegos Panamericanos de Lima allá en Perú y agradeciéndote por supuesto de nueva cuenta TV4, Más allá del Deporte, siempre, siempre será en tu casa. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y espero estar de regreso de Lima con una medalla aquí para platicarles y que todo el mundo sepa que Guanajuato tiene talento. Y que tiene mucho y sí, aquí te esperamos en poco más de cuatro meses con esa medalla. Gracias, Cintia.